No es casualidad que haya elegido hoy, de acuerdo a la ley, el último día para llevar adelante actos de gestión previo a las elecciones del próximo 25 de octubre. Y como parte de las transformaciones más profundas que llevamos adelante estos años, hoy la matanza por la voluntad de mi querido compañero Fernando Espinosa es protagonista de un nuevo hospital intermedio. Él lo prometió y lo cumplimos. Virrey del Pino tiene este flamante UPA las 24 horas, los 365 días del año en forma libre, gratuita, con todo este grupo de profesionales que yo pido un fuerte aplauso para todos ellos que van a tener una atención personalizada, que van a lograr descomprimir la guardia y la consulta del hospital, simplemente evita y de esto se trata. ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Por qué hoy inauguramos el hospital intermedio número 18? Y el segundo aquí en la matanza porque el primero está en Catán y ha generado una reducción muy importante en las consultas, en las guardias de los distintos hospitales hasta del 40% porque, queridas mamás, a todos los trabajadores y a todos los presentes, porque el 97% de las consultas se pueden resolver en estos hospitales intermedios que hoy también, escuchando inquietudes de ustedes, le hemos incorporado un consultorio odontológico. Entonces, pediatría, rayos, entrega de medicamentos gratuitos, sala de emergencia, shock room, está a disposición de todas las familias que quieran llevar adelante una consulta. Yo, aquí, adelante de todos ustedes y del pueblo de la matanza, en su conjunto, quiero decirte, Fernando, que necesito de tu experiencia en el próximo gabinete nacional, si tengo la oportunidad y la confianza porque un hombre de la experiencia de Fernando Espinosa, que se puso al hombro del municipio de La Matanza, que hoy es parte de las grandes soluciones, que es el presidente del partido justicialista de la provincia, que es el que se puso al frente para promover las policías locales que han generado una reducción drástica también de todo tipo de delitos. Yo quiero que sepan que sé muy bien y cómo hacerlo las asignaturas pendientes. Por eso les garantizo que vamos a cuidar todos estos derechos, todos estos logros, cada uno de los puestos de trabajo. Vamos a cambiar lo que haya que cambiar y le vamos a poner mucha fuerza y coraje a lo que falta, porque eso es lo que aprendí desde chico aquí en La Matanza cuando viví 14 años en Ramo Mejía, en mi club de estudiantil porteño, en mi colegio UOR, y en todos estos años de la responsabilidad, el afecto que ustedes me han dado para poder llegar hasta aquí.